Música Linda Sierra de Tlacotepet, tanta gente mafiosos tenido El corrido que les cantaré, son para los hermanos queridos Son nacidos allá sin relar, de los blancos usan el latín Música Linda gracias a su mamá, por poderlo sacar adelante Ahora el compre es un hombre de bien, que siempre ha disfrutado a lo grande Siempre trae una dama a su lado, que la acompaña por todas partes Música Con la mafia se gana dinero, pero te la tienes que rifar Siempre cuesta para ser una, pero el blanco la supo ganar Siempre se la rifa y en la sierra, comiendo tortillitas con sal Música Ahora sus caballos dejó atrás, sus buenos troconos del año Siempre hay que saberlo disfrutar, de lo que Dios siempre nos ha dado Con la dama yo soy muy feliz, y no importa que muera a su lado Música 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 Los tiempos de antes eran más bonitos Música Aunque la ignorancia abundaba más Música Así lo comentan esos abuelitos, que vivieron años mucho tiempo atrás Música Música No le echaban polvos, no eran destructores Los campos hermosos, al día lucian más Música La sagrada tierra, que Dios nos ha dado Música Eso nos comentan los que han estudiado Si no la cuidamos, se afectará más Música Música La fauna silvestre, no hay quien la proteja Música Se marnan las junglas, las abandonó Música Las aves silvestres, cantan con tristeza Vamos destruyendo, lo que se nos dio Música Los tiempos de antes, eran más hermosos Música Hasta las cabrillas, y el sol lucían más Música Música Pero hoy con el humo, se han ido cubriendo Ay planeta tierra, tu fin cual será Música Música La tecnología cada día, nos sorprende Música Música Cosas de alto avance, se ven por doquier Música La ciencia y sus hombres, hacen lo que quieren Hasta Dios del cielo, nos pueda perder Música Música Para el mundo entero, y la sociedad Música Si estas se activaran, sería una desgracia También un lamento en nuestra humanidad Música Ay fieles amigos, mejor me despido Música Música Las humildes frases, me perdonarán Música Rigoberto Flores, compuso el corrido El cual fue dictado Música Con gusto y afán Música 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 En las cantinas, serás el peor del mundo Desea una pobre madre, a su hijo malviviente Música Aunque rodeado, te encuentres de placeres El vino y las mujeres, serán para perderte Música No son sinceros, amigos de cantina De amores que se venden, con el que va llegando Música Mientras que tienes dinero, tienes todo Después que nada tienes, te van abandonando Música El malviviente, borracho y parrandero Música Si no tiene dinero, no tiene una esperanza Música Y en vez de verlo, la gente con aprecio Lo miran con desprecio, y le tienen desconfianza Música Música Hijo querido, no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo, para dejar el vicio Música Música El malviviente, malcriado con su madre Decía si dejo todo, pero pa' día del juicio Música Pasaron meses, pasaron muchos años Música Y aquella viejecita, lloraba a su hijo amado Música A veces preso, por pleitos de cantina O a veces en la calle, lo hallaba bien tirado Música Fueron en vano, aquellos mil consejos De aquella buena madre, que dio toda la vida Música El malviviente, borracho y parrandero Curándose una cruda, murió en una cantina Música Cansado y afligido, me alejo de mi tierra Buscando mi fortuna, en Estados Unidos Adiós Adiós, madre bendita Y mis hijos queridos Música Me voy aunque no quiera, dejarlo suspirando Con el alma en pedazos, me alejo de mi tierra Música Música La crisis por completo, se apoderó del pueblo Donde con mi familia, paseaba yo feliz Música Ahora en tierras extrañas, busco un buen porvenir Música Si será peor o por lo menos igual Música De tierras extranjeras, te cuentan ilusiones Pero no es nada cierto, en la pura verdad Música Lloras tus desventuras, allá en tu soledad Música Regresaré a mi tierra, allá con mi familia Junto con todos ellos, voy a ser muy feliz Música La crisis como quiera, la hemos de resistir Música 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 Trabajo yo solito en este mundo tirano Por no tener mis padres me toca navegar Nunca supe la causa porque me abandonaron Solito estoy sufriendo esta amarga soledad Me cuentan mis vecinos que mis padres ingratos Cuando tenía dos meses me fueron a tirar Por fuera de una casa donde vivió una anciana La cual me dio su alojo y me enseñó a trabajar Cuando ingresé a la escuela los niños preguntaban Te ves muy pensativo quienes son tus papás Yo soy el huerfanito nacido de la nada Les dije vivo solo en este mundo falaz A la edad de 15 años ganaba ya dinero Al menos pa' mi escuela y poder sobrevivir Caminando en la calle me encontré un limosnero Al contarme su historia otra vez volví a sufrir Ese hombre limosnero se me quedaba viendo Con la mirada triste cansada por la edad Para mi era terrible lo que estaba diciendo Me dijo hijo querido pues yo soy tu papá Me di la media vuelta ignorando sus palabras Caminando sereno cuando empezó a gritar Porque había una señora que triste sollozaba Me dijo hijo querido aquí está tu mamá Me regresé y les dije son mis padres queridos Yo no soy ningún dios para poderlos juzgar Y si es que se ha pecado el haberme abandonado Con nuestro ser supremo allá lo pagará Música Como te extraño bien de mi vida Como he llorado no más por tu amor Ven a mis brazos prenda querida Porque me muero de tanto dolor Música Mi amor tu ausencia me está matando Ha de ser por los besos que te di Música Aquí me tienes por ti llorando Por tu cariño me voy a morir Música Donde te encuentres mi bien te pido Por lo que quieras una explicación Música Porque dejaste mi pecho herido Y agonizando mi fiel corazón Música Si es que tus padres te aconsejaron Que nunca te podría hacer yo feliz Porque soy pobre Porque soy pobre Ya te alejaron De mi cariño Y no he vuelto a reír Música Como te extraño Hoy que te fuiste Quisiera verte mi amor Donde estas Te quiero mucho Tu lo supiste Pero mi amor no supiste apreciar Música Si no regresas Prenda querida En las cantinas Me verán tomar Música Ay miraras Mi suerte perdida Y acabaras Y mi triste final Música 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 Era de mano tu huida Pero con la izquierda No erraba ni un tiro Música Música Sus enemigos huían Si por ahí venía Jacinto el tuido Música Desde aquel día en que lo vieron Rajándose el cuero Con unos matones Música Con su manita de puerco Muy bien se ayudaba Muy bien se ayudaba A meter cargadores Música Todos creían que era un cuento Que no era un portento El mano tu huida Música Pero después del encuentro Tan solo Jacinto Quedaba con vida Música Muchas mujeres hermosas Que ya sus amores Le habían entregado Música Huye Jacinto a los montes Mira que ya vienen Por ti los soldados Música No tengo por que esconderme No soy asesino Nomás me defiendo Música Si no quieren entenderme Tendré que hacer frente También al gobierno Música Sal con las manos en alto Gritaba el teniente Te tengo rodeado Música Yo traigo veinte de tropa Y vengo a prenderte Y serás fusilado Música Yo soy de los meros hombres Entienda teniente Soy gallo jugado Música Me sobran tres cargadores Y voy a dejarlo Sin ningún soldado Música Suenan balazos a muerte Jacinto solito Y un tiro fallaba Música De la escolta y el teniente En pocos minutos En pocos minutos No quedaba nada Música Andan trescientos rurales Tratando de hallarlo Sea muerto o sea vivo Música Ya van pasando los años Y siguen buscando A Jacinto el tuido Música 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 Familia Gonzales Pérez Se encuentran de luto Por la muerte de Silverio Música Música Mueren en el noventa y cuatro Fecha inesperada Fue un diecinueve de marzo Esto sucedió en Guerrero En su pueblo querido Laguna de Guayanal Música Su esposa se encuentra triste Sus hijos queridos Gonzalo y también Mauricio Música Hijos de muy buena sangre Pues tienen que ser Hijos de tigre pintito Desde muy niños crecieron Con su tío Teodoro Fue quien lo dio en su camino Música Gonzalo se encuentra preso Pues por defenderse Porque quisieron matarlo Música Esto fue allá en Coronilla Siete de diciembre Y siendo primos hermanos Música Al ver Gonzalo Iván a matarlo Sacó su pistola Y tuvo que asesinar Música Música Hermanos Gonzales Pérez Compas Inverio Se les compuso el corrido Música Música Y a Teodoro Pues ya ni se diga Él fue un gallito Muy fino Se comenta Que por pagar Al compa Teodoro Lo asesinaron A ti Música Música Compa Gonzalo Ya no te me agüites Tu pleba Dando al tirazo Música Año con año Se miran radiando Para poder ayudarlo Los billetes Los billetes Ya te esperan Para festejarte Cuando salgas del cerezo Música Cantando Ya me despido De mi linda sierra Que nunca voy a olvidar Música Al chachalaco Un saludo Donde me encontré Ay me verán cosechar Música Pura de ser en mi riego Para ni ganarte Y así muy pronto triunfar Música 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 Pasaban coches veloces Por donde quiera Cuando un veloz avión feliz Aterrizó Música Biblio y sus hijos Llegaban a la frontera Aquel que cerca es de igual a Lilia mató Música Música Lili era hermosa Como todos no sabemos Juntos con Biblio llegaron hasta el altar Música La triste historia Y los datos que escucharemos Es lamentable un testimonio criminal Música En la frontera sus tres hijos les contaba Todo el dinero que le mande se gastó Música Llorando a mares en sollozos les hablaba Y los pequeños no entendían su cruel dolor Música 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 Vivió en el norte trabajando de mojado Música Nunca pienso que su esposa le fuera infiel Música Compró una super y un abrigo importado Y al futuro ama vino a buscar su mujer Música Silvió en su taxi echando viajes en Iguala Música Enamorado pero en esta le falló Música Música Vivió en el norte se enteró que lo engañaba Muy pronto vino y a Silvio y su amor mató Música Pasan los años y los niños van creciendo Música Hay en Tijuana estudiando su profesión Música Música Y de su madre poco a poco hacen recuerdos Música Será su padre quien les de una explicación Música Los tristes datos que delato en mi corrido Música Sirvan de ejemplo ya ven lo que sucedió Música Música Le pido al público atención a lo que digo Miren el caso que con sangre se manchó Música 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 En paz descansen Lilia y Silvio ya se han ido Música Música Que Dios los juzgue y les perdone sus errores Música ¡Baila nomás compadre! Ya para todas las solteritas Eso baila Hoy no más Para la mesa uno Para la familia Espinosa Baila el primo ¡Aquí chulada compadre! ¡Aquí chulada compadre! Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces yo desvisto A no sé quién Mientras que tú te vistes Y orgullosa, orgullosa A veces duermo solo A veces no Y ahora estoy En mi etapa favorita Si no Quisiste hacer Mi perdición Yo no entiendo Solo porque estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigue tu recuerdo Y por más Que me están Dada conmigo Entonces Cuando empiezo A extrañarte Y el deseo Se convierte Te viene Te viene ¡Aquí chulada compadre! ¡Aquí chulada compadre! A veces Duermo solo A veces no Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces Yo desvisto Yo desvisto A no sé quién Mientras Que tú te vistes Y orgullosa Orgullosa A veces Estoy hermoso A veces no Y ahora estoy En mi etapa Favorita Si no Quisiste hacer Mi perdición Yo lo entiendo Solo porque Estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigue Tu recuerdo Y por más Que me escándalas Conmigo Entonces Es cuando Empiezo A extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo Y ese leo Seguimos bailando Vamos mis caballeros Queremos mandar un segundo Muy especial Para el grupazo Imperio Sierraño Y esto se va Hasta Dallas USA Ahí le va Compa Nachín Mendoza Cansado y afligido Me alejo de mi tierra Buscando mi fortuna En Estados Unidos Adiós Madre bendita Y mis hijos Queridos Me voy Aunque no quiera Dejarlo suspirando Con el alma En pedazos Me alejo De mi tierra Porque veo Mi familia Que muere En la miseria La crisis Por completo Se apoderó Del pueblo Donde con mi familia Paseaba yo Feliz Ahora en tierras Extrañas Busco un buen Porvenir Llegué a Estados Unidos Y buscaba trabajo Para mi mala suerte Nunca pude encontrar La crisis Será peor O por lo menos Igual De tierras Extranjeras Te cuentan Ilusiones Pero no es nada Cierto En la pura Verdad Lloras Tus desventuras Allá En tu soledad Regresaré A mi tierra Allá Con mi familia Junto Con todos Ellos Voy a ser Muy feliz La crisis Como quiera La hemos De resistir O por lo menos O por lo menos Gui Busco un buen En tu soledad ¡Suscríbete! Hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace reverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace reverdecer Tú eres el lirio, ven dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio, ven dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr Como humilde y errante peregrino, solo la luna me da su resplandor Como humilde y errante peregrino, solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna, alumbra mi camino y yo seré peregrino de tu amor Tú eres la luna, alumbra mi camino y yo seré peregrino de tu amor Música Hay un ave que gime noche y día y hay un ángel que la viene a consolar Tú eres el ángel, oh dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar Tú eres el ángel, oh dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar Entre lirios y blancas margaritas, aquí tú fuiste la más hermosa flor Entre lirios y blancas margaritas, aquí tú fuiste la más hermosa flor Yo te adoraba, hincadito de rodillas, como adoran los ángeles a Dios Yo te adoraba, hincadito de rodillas, como adoran los ángeles a Dios Música Música Estoy tan lejos de ti Música Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Música El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenar Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Música Música Estoy pensando en tu amor Música Y a lo loco platico contigo Música Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Música Y vuelvo a sentir tus besos Música No importa que estés tan lejos Música 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 Con el permiso de toda la concurrencia En estos besos En estos besos les voy a dar a saber Se fue Jacinto del paraíso de la tierra Ya nunca nunca lo volveremos a ver Música Todos sabemos que Jacinto era valiente Se deleitaba en las delicias del amor En los jardines más lucidos del oriente Jacinto abarca no dejaba ni una flor Música Año de mil novecientos noventa y ocho Por la mañana salió rumbo a trabajar Música Salió con arma en mano un hombre muy furioso Le dijo por Juanita te voy a matar Música 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 Se oyen balazos de escopeta muy certeros Cayo Jacinto por el mando de un amor Su madrecita llorando Su madrecita llorando le pide al cielo Que le perdone sus errores el peador Música Adiós Jacinto no quisiera despedirme Música Tú ya te fuiste a la celestial mansión Música Aquí las mil las a todas las que quisiste Llorando a mares llevan flores al partido Música 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 Cansado y afligido me alejo de mi tierra Buscando mi fortuna en Estados Unidos Adiós Adiós madre bendita Y mis hijos queridos Música Me voy aunque no quiera Dejarlo suspirando Con el alma en pedazos Me alejo de mi tierra Música Porque veo mi familia Que muere en la miseria Música Música La crisis por completo Se apoderó del pueblo Donde con mi familia Paseaba yo feliz Música Ahora en tierras extrañas Busco un buen porvenir Música Música Llegué a Estados Unidos Y buscaba trabajo Para mi mala suerte Para mi mala suerte Nunca pude encontrar La crisis era peor O por lo menos igual Música Música De tierras extranjeras Te cuentan ilusiones Te cuentan ilusiones Pero no es nada cierto Es la pura verdad Música Lloras tus desventuras Allá en tu soledad Música Música Regresare a mi tierra Allá con mi familia Junto con todos ellos Voy a ser muy feliz Música La crisis Como quiera La hemos de resistir Música 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 Hay amigos que triste me encuentro Música Sin tener quien se duela de mi Música Ay amigos yo quiero a María Y María no me quiere a mi Música Cuando yo la estrechaba en mis brazos Música Me abrazaba y me hacía suspirar Música Me decía que yo era el consentido Y que nunca me habría de olvidar Música Hay amigos que triste me encuentro Música Sin tener quien se duela de mi Música Ay amigos yo quiero a María Y María no me quiere a mi Música 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 Yo no lloro ni me pongo triste Música Porque el mundo es palacio y traidor Música Yo tocando mi linda guitarra Yo cantando hallaré nuevo amor Música Música Cuando yo la estrechaba en mis brazos Música Me abrazaba y me hacía suspirar Música Música Me decía que yo era el consentido Y que nunca me habría de olvidar Música Música Me despido mariquita linda Música Me despido traidora mujer Música Quiera Dios que te vayas muy lejos Donde nunca te vuelva yo a ver Música 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 Pasaban coches veloces por donde quiera Música Cuando un veloz avión feliz se aterrizó Música 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 Lili era hermosa como todos no sabemos Música Música Juntos con biblio llegaron hasta el altar La triste historia y los datos que escucharemos Es lamentable un testimonio criminal En la frontera sus tres hijos les contaba Todo el dinero que le mande se gastó Llorando a mares en sollozos les hablaba Y los pequeños no entendían su cruel dolor Vivió en el norte trabajando de mojado Nunca pensó que su esposa le fuera infiel Compró una super y un abrigo importado Y al futuro ama vino a buscar su mujer Silvio en su taxi echando viajes en Iguala Enamorado pero en esta le falló Vivió en el norte, se enteró que lo engañaba Muy pronto vino y a Silvio y su amor mató Pasan los años y los niños van creciendo Ahí en Tijuana estudiando su profesión Y de su madre poco a poco hacen recuerdos Será su padre quien les dé una explicación Los tristes datos que delato en mi corrido Sirvan de ejemplo ya ven lo que sucedió Le pido al público atención a lo que digo Miren el caso que con sangre se manchó En paz descansen Lilia y Silvio ya se han ido Que Dios los juzgue y les perdone sus errores Y yo cantando de todos ya me despido Nos vemos pronto dice Rigoberto Flores Sigue siendo efectivo Este dicho es muy formal Si tienes feria y amigos Si no te hacen para atrás Peculera es la pobreza Cuando el barco se hace atrás Pero no te aguites compa Que la vida sigue en pie La vida me ha cambiado Las cosas son al revés Los que me llamaron loco Que carita de tonero Hoy me paso muy tranquilo Gastando lo que merezco Dios me dio asticia y valor Pa' lograr lo que ahora tengo Pa' los trozos Son las piolas Para el lo que te los cuernos Criar por vos no es bueno amigos Ya sabes el resultado Tratar con gente que se hace con mi aserado Ya no creas en los cuentitos Mucho menos en milagros Tal quien viva mi corrido Porque es la pura verdad No les miento apelativos Con esto les bastará La pregunta del millón Ahora en que trabajaba Ahora en que trabajaba Ya no le doy más detalles De mi vida personal El que se sienta mi amigo Mi menor quiera y está Nací con una soña brava Pero instintos pa' tratar Trabajo yo solito En este mundo tirano Por no tener mis padres Me toca navegar Nunca supe la causa Porque me abandonaron Solito estoy sufriendo Esta amarga soledad Me cuentan mis vecinos Que mis padres ingratos Cuando tenía dos meses Me fueron a tirar Por fuera de una casa Donde vivió una anciana La cual me dio su alojo Y me enseñó a trabajar Cuando ingresé a la escuela Los niños preguntaban Te ves muy pensativo ¿Quiénes son tus papás? Yo soy el huerfanito Nacido de la nada Les dije vivo solo En este mundo falaz A la edad de quince años Ganaba ya dinero Al menos pa' mi escuela Y poder sobrevivir Caminando en la calle Me encontré un limosnero Al contarme su historia Otra vez volví a sufrir Ese hombre limosnero Se me quedaba viendo Con la mirada triste Cansada por la edad Para mi era terrible Lo que estaba diciendo Me dijo hijo querido Pues yo soy tu papá Me di la media vuelta Ignorando sus palabras Caminando sereno Cuando empezó a gritar Porque había una señora Que triste soy yo Me dijo hijo querido Aquí está tu mamá Me regrese y les dije Son mis padres queridos Yo no soy ningún dios Para poderlos juzgar Y si es que se ha pecado El haberme abandonado Con nuestro ser supremo Allá lo pagarán En las cantinas Serás el peor del mundo Desea una pobre madre A su hijo malviviente Aunque rodeado Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina Ni amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes dinero Tienes todo Después que nada tienes Te van abandonando El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza Y en vez de verlo La gente con aprecio Lo miran con desprecio Y le tienen desconfianza Hijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar el vicio El malviviente Malcriado con su madre Decía si dejo todo Pero pa' día del juicio Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Lloraba a su hijo amado A veces preso Por pleitos de cantina O a veces en la calle Lo hallaba bien tirado Fueron en vano Aquellos mil consejos De aquella buena madre Que dio toda la vida El malviviente Borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina Como te extraño Bien de mi vida Como he llorado Nomás por tu amor Ven a mis brazos Prenda querida Porque me muero De tanto dolor Mi amor Tu ausencia Me está matando Ha de ser Por los besos Que te di Aquí me tienes Por ti llorando Por tu cariño Me voy a morir Donde te encuentres Mi bien te pido Por lo que quieras Una explicación Porque dejaste Mi pecho herido Y agonizando Mi fiel corazón Si es que tus padres Te aconsejaron Que nunca te podría hacer Yo feliz Porque soy pobre Ya te alejaron De mi cariño Y no he vuelto A reír Como te extraño Hoy que te fuiste Quisiera verte Mi amor ¿Dónde estás? Te quiero mucho Tú lo supiste Pero mi amor No supiste Apreciar Si no regresas Prenda querida En las cantinas Me verán tomar Ahí mirarás Mi suerte perdida Y acabarás Y mi triste final Música 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 Familia González Pérez se encuentran de luto por la motel de Silverio Muere en el 94, fecha inesperada, fue un 19 de marzo Eso sucedió en Guerrero, su pueblo querido, Laguna de Guayanal Su esposa se encuentra triste, sus hijos queridos, Gonzalo y también Mauricio Hijos de muy buena sangre, pues tienen que ser, hijos de tigre pintito Desde mis niños crecieron con su tío Teodoro, fue quien lo dio en su camino Gonzalo se encuentra preso, pues por defenderse, porque quisieron matarlo Esto fue allá en Coronilla, 7 de diciembre, y siendo primos hermanos Al ver Gonzalo, Iván a matarlo, sacó su pistola y tuvo que asesinar Hermanos González Pérez, compas Inverio, se les compuso el corrido Y a Teodoro, pues ya ni se diga, él fue un gallito muy fino Se comenta que por pagar al compa Teodoro, lo asesinaron a ti Compa Gonzalo, ya no te me agüites, tu pleba dando al tirazo Año con año se miran rayando, para poder ayudarlo Los billetes ya te esperan, para festejarte, cuando salgas del cerezo Cantando ya me despido, de mi linda sierra, que nunca voy a olvidar Al chachalaco un saludo, donde muy contrito, hay negra cosecha Pura de ser en mi riego, para ganarte, y así muy pronto triunfar Pura de ser en mi riego, para ganarte, y así muy pronto triunfar Pura de ser en mi riego, para ganarte, y así muy pronto triunfar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.